Música Para mí, el caballo, el animal, es todo. Ellos están diciendo que yo tengo un don. Eso no lo puedo decir porque yo no lo noto. No sé si es verdad o no. Yo lo único que sé es que estoy entrenando cada día con los caballos. Mis padres eran criadores de caballos árabes. El primer recuerdo con caballos no lo tengo muy presente porque yo he nacido entre caballos. O sea, que lo he visto siempre en mi familia. Ellos siempre dicen que he montado antes de un caballo que he empezado a caminar. Música Los caballos son animales muy grandes pero que a la vez son bastante miedosos. Necesitan un líder porque son animales de manada. Cuando yo estoy trabajando, pues que ellos sepan que si están conmigo, yo soy el líder de ellos y ellos cuando están conmigo saben que están perfectos, que no les va a pasar nada, que no tienen que tener miedo. Lo que buscamos en los espectáculos siempre es juego y bienestar del animal. Música Gracias a Longin Master Los Ángeles, venir a actuar aquí en América tenía un sentimiento bastante especial porque antes, cuando era muy pequeño, yo estaba en el mundo del rodeo y el rodeo es típico de aquí. Si tengo que describirme dentro de The Ride of My Life, lo que quiero es que todo el público, las personas, todo el mundo que esté en la arena viendo nuestro espectáculo entre en un sueño donde los animales y las personas comparten solo una mente. Longin Masters. We Ride the World. Longin Masters. We Ride the World.